Todo lo que haga de ahora en adelante, señor, es secreto de Estado. ¿Entendió? Sí. Perfecto. Líjame acá, Juan. Ya, pasa, pasa, pasa. Prepara un cafecito que ya estoy terminando, Juan. A ver. ¡Vamos! Aló, no me pregunte quién soy ni cómo conseguí la información, solo escúchame. Hay un operativo en curso entre las calles de Euclides con el llano. Repito, Euclides con el rechamán, conchito, madre. ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que pienso que la gente que me quiere, la gente que se acerca a mí, yo le hago daño, yo la alejo, y finalmente me doy cuenta que no tengo a nadie. Estoy muy solo, o sea, me siento muy solo, muy solo. Entonces, confía en mí y cuéntame. Dime, ¿qué tipo de relación tenía ahí? Ya te dije. Pero dime la verdad. Ya te dije la verdad. No. Entonces, ¿por qué te ponía así? ¿Por qué te ponía así? Puro weando, weón. No, 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 a ver, espérate, yo soy tu papá, weón. No, no te moviste acá. ¿Qué esperaría de que se confiara de mí, pues, weón? No, 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 te estoy ayudando, weona. Te estoy ayudando. Te estoy ayudando. ¿Qué haces, weón, weón? ¿Qué haces, weón, weón? ¿Seguiar acá? ¿Con nosotros? Ah, esta wea hotel. Es la que hay no va, papá. Sale culiao. Vos deja de preocuparte, hay gente que no te importa, wea. Tu familia somos nosotros ahora. Siempre hemos sido los tres, wea. Ahora cuatro, sí, wea. ¿O no? Hola. Hola. Yo te he visto antes, wea. Yo te he visto antes. Te quedaste. Me quedé. Una vez, una vez coincidencia, wea. Te creo. Dos veces ya mucho. Me estoy siguiendo. ¡Ah, wea! Yo sé que voy a poner una salsa, una bomba. No, si no sé, wea. Si no sé, wea. ¿Cómo se va, wea? ¿Cómo se va, wea? A ver. A ver, a ver. ¿Quieres curirme? Muy bien que hicimos. ¿Verdad castigo? Castigo. Dame un beso. ¿Verdad castigo? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? No te vas a arrepentir. No, vos. Dale un beso a él. ¿Ah? Dale un beso a él.